Dale más, dale más, vi Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy ¡Eso! Vamos a sentir la misma ser Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos molía No sé si tú, no sé si tú, no sé si tú Pues ya vénganse para acá ¿Y cómo dice? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo No sé si ser para ti Si serás para mí Báilala, báilala Báilala Raúl Es tu esposa, no tu lunch Es tu esposa, no tu lunch Báilala 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 Yo no sé mañana Yo no sé mañana Báilala 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 Yo no sé si soy para ti Báilala Si serás para mí Si lleguemos a mí Si lleguemos a manos Báilala Yo no sé mañana Báilala Báilala Árbitro Esa mano, árbitro Báilala Báilala Ya que más Me miras No Lo ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ahora, mira, güey! ¡Ahora, mira! ¿Qué pasa, Karen? ¡Qué pasa, Karen! ¡Qué pasa, Karen! ¡Qué pasa, Karen! ¡Qué desgraciada! ¡Ey! 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 ¡Bravo! ¡Que viva los novios! ¡Uh! ¡Claro! ¡Hola! ¡No muestras! ¡Ya estamos grabándome! ¡Ey!